¿Cuál es el tiempo? ¡GAME DONE! Había una vez un podcast Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast Yo soy Diego Sierra de Ojos Cuadrados y hoy me acompaña Joana Maldonado de Cine Episodio ¿Cómo está Joana? Hola Diego, bien gracias ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? Ahí seguimos aguantando ¿Tú? No, un poquito desesperada por no poder salir en casa por no poder estar como normal como siempre Bienvenidos todos a Había una vez un podcast Recuerden que todos los jueves estaremos publicando nuestro punto de vista de una vez un podcast Para hoy tenemos una serie, la serie más vista de Spian ¿Cierto Diego? Sí, así es Hoy vamos a hablar de El Último Baile, The Last Dance El documental sobre la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls Aquella temporada ganadora de esa magnífica dinastía Voy a leer la sinopsis antes de que hablemos un poquito sobre el tema El Último Baile es una serie documental centrada en la temporada 1997 y 1998 de los Chicago Bulls Equipo de la NBA La miniserie de 10 episodios es producida por ESPN y Netflix Está dirigida por Jason Herr y cuenta con entrevistas con casi todas las piezas claves de aquel equipo Esta temporada fue la última de Michael Jordan en la franquicia de Illinois en la que los Bulls consiguieron su sexto anillo en 8 años La estructura de la serie sigue dos líneas temporales diferentes que acaban juntándose La primera línea temporal comienza durante la pretemporada de la temporada 1997-98 Terminando con las finales de esa temporada Mientras que la segunda línea temporal comienza con los inicios de Jordan y recorre su carrera en los Bulls Finalizando al unirse a la primera línea temporal en 1997 Entonces Johanna quiero preguntarte ¿Qué te pareció el documental? No, pues a mí la estructura del documental, o sea lo que me estás hablando de las líneas temporales me pareció increíble Primero porque pues tenemos como, se puede decir que el tiempo actual donde pues vemos a Jordan ya y a todos estos personajes ya con edad Y en donde también se muestran pues los diferentes personajes que se van dando en esa historia ¿no? Y retrocedemos en el tiempo de bueno, cómo eran estos personajes, cómo iniciaron en esta temporada Todas estas historias, entonces a mí me parece que es un documental muy bien estructurado, muy bien construido Tiene una narrativa bastante interesante y es notable pues la investigación A mí me parece que pues el documentalista pues siempre ha sido documentalista deportivo O sea tiene además de este seriado documental muchos seriados más Y pues su objetivo siempre ha sido como humanizar al dios Que es algo bastante interesante, entonces creo que a él no le iba a quedar grande hacer esta investigación de los Bulls Sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que dices de la edición, el trabajo de edición me parece impresionante Porque nos muestran desde el presente con estas figuras hoy en día y van al pasado siempre y nos retoman y todo se une perfecto También siempre uno se pregunta, no sé si tú la preguntabas, ese material de los Bulls ¿dónde estaba? Llevaba que 20 años hoy guardado, material impresionante ¿no? Sí, y es increíble porque o sea como que estructuran muy bien o sea las entrevistas del presente con entrevistas del pasado Como que las preguntas están muy bien hechas, o sea como que la entrevista está muy muy bien hecha Y muy bien construida, como que uno no ve un desbalance como que no, o sea todo encaja perfecto Sí, de acuerdo, parece que hubiera sido todo escrito Sí Yo te confieso que cuando yo lo empecé a ver lo primero que yo me pregunté después de ese primer episodio ¿Será que esta gente tiene material para dar 10 episodios sin que la historia pierda calidad? Y sí, o sea el documental es impresionante, es durante los 10 episodios súper entretenido y revelador ¿no? O sea llegó un punto, además que llegó un momento perfecto porque no teníamos deportes en vivos Pues todavía hasta ahora empezó la Bundesliga pero era lo único de deporte que podíamos ver y entonces creo que llegó un momento adecuado No, total, súper acertado, o sea súper acertado que hayan adelantado por el COVID O sea creo que otro de los aciertos fue pues la publicación en Netflix, creo que esto les dio un empujón grandísimo O sea si hubiera pasado solamente en espía y no sé qué tantas vistas hubiera tenido el seriado Y no hubiera acaparado la conversación semanal porque cada semana era el tema, sí Todo el tema, la gente hablando de lo nuevo que pasó en el documental y eso solo fue porque Netflix le abrió la puerta a 140 países más Sí, totalmente, o sea eso es muy acertado esa decisión que tomaron, muy 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 bueno Yo cuando era niño pues tenía que como 10 años y yo recuerdo, yo sí tengo memorias de ese equipo, los Bulls Uno en el colegio dibujaba el logo de los Bulls y todo Pero no conocía tantos detalles como los que nos muestra este documental, me pareció muy revelador y eso me gustó mucho Y yo creo que hay nuevas generaciones de hoy en día que no conocen a Jordan como lo vemos en ese documental Eso es lo que más me gustó porque aquí no, creo que tocan, lo único que no tocan mucho es la familia No, la parte personal de él, de su esposa y sus hijos, casi que uno no sabe que está casado Pero sí está la madre y están los hermanos y tocan el tema del padre Y pues obviamente muestran la rivalidad con los Detroit Pistons, muestran su época en Space Jam, las peleas internas en el equipo Y eso me pareció muy interesante porque muestra a esta nueva generación quién era Michael Jordan Sí, uno de pequeño siempre lo vio como un ídolo Acá se muestra una parte mucho más personal, de su personalidad, mucho más real Uno lo veía demasiado irreal, sobre todo pues yo digo, hay una parte, pues en la parte en donde graban Space Jam Yo recuerdo y decía, esta película es increíble, porque, ¿cómo es posible? O sea, es un personaje tan irreal que hizo una película con caricaturas O sea, que protagonizó una película con caricaturas Un extraterrestre Estaba muy, exacto, sí, total Estaba, estaba muy, muy, es tan irreal Que uno dice, oh por Dios, el ídolo, lo demás Pero este documental creo que sienta mucho en que es un humano Esta fue su vida y esta es como su historia Y aquí les mostramos pues parte de cómo fue toda esa temporada Sí, de acuerdo, porque claramente el documental también le da su episodio a Denise Rothman A Scottie Pippen, a Phil Jackson, como que va tocando temas, el tema de los olímpicos Pero Michael Jordan es el único que aparece en los 10 episodios Y es el eje narrativo de todo este documental Es sobre él, de hecho está coproducido por su compañía productora Sí, pues es algo que a mí personalmente no me gusta mucho Porque pasa al segundo plano a Denise Rothman, a Pippen Y a otros jugadores que también estuvieron en el equipo Están muy, muy, muy por encima Sí, entonces a mí en parte eso no me gusta mucho Me hubiera gustado ver más de Rothman Sus dos versiones Además de ser fiestero, este señor pues tenía una inteligencia brutal Porque sabía y entendía y había estudiado cómo se movía la pelota Cómo robar esa pelota Sí, de acuerdo Todos los movimientos y todo eso Eso es una cuestión casi, pues, que matemática O sea, es una vaina Eso es física pura Es física pura, sí Entonces eso me hubiera gustado verlo O preguntarle, bueno, muéstranos cómo sabías todo eso Pero entonces ahora que estás hablando de lo que te hubiera gustado ver Hablemos de ese momento o esa cena que más te gustó Lo que se te quedó en la cabeza ¿Cuál es ese momento para ti, Joana? Hay un momento en el que se me quedó en la cabeza Que me gustó ver mucho cuando, pues, son como partes, ¿no? En las que a Jordan les muestran las entrevistas de los otros jugadores Me gusta ver mucho ver esa parte de la personalidad de Jordan Es como muy natural Es como él ve la entrevista y se ríe Y es como, ¿qué están diciendo estos fanes? Yo soy el mejor, ¿sí? O sea, esas partes me parecen increíbles Porque revelan mucho de su personalidad Y revelan mucho de quién es Sí, yo de acuerdo Yo tengo ese mismo momento Y a mí me interesa mucho Es porque de alguna manera el documental se está influenciando a sí mismo O sea, ya grabaron entrevistas con los demás Y después cogen ese iPad, se lo ponen a Jordan Y mira lo que están diciendo de ti Y cuando, incluso, hay un momento muy específico Es cuando el dueño del equipo en esa época, Jerry Reinsdorf Habla sobre cómo hubiera sido un séptimo título Y él dice como, hubiéramos seguido Y Jordan le dice, no, eso no era así Él está mintiendo Entonces es muy interesante ver esa reacción del tipo Como el mismo documental decide tomar un camino Gracias a las entrevistas que ya han hecho Me pareció muy interesante Se ve una contraposición ahí directa Exacto Súper buenísimo Es muy, muy bueno Otro momento que se me quedó en la cabeza Que creo que a muchos les gusta Es casi que el séptimo capítulo La peor temporada de Michael Jordan En donde yo veo que se justifica mucho el comportamiento de Jordan O sea, él era un bravucón con sus compañeros Pero porque era así Él quería ser ganador y quería que todos fueran ganadores Entonces, ahí se justifica mucho el comportamiento que él tenía Para, pues, ganar esta sexta temporada Y hacer que sus compañeros fueran también los mejores Ahora que tú hablas de eso Yo te quiero hacer una pregunta Y es Al ver esas imágenes de Jordan Como tú dices, un bravucón ¿Sí? Él, antes de que saliera el documental Los varios medios reportaron Que en una entrevista Jordan le dijo al director Que él tenía miedo De que este documental le hiciera parecer como una horrible persona Y es que durante estos 10 episodios Vemos lo desagradable que el tipo podía llegar a ser con sus compañeros O sea, incluso hay una temporada en la que Pippen y Rodman no están disponibles Uno por lesión No recuerdo el otro por qué caso Y Jordan dice en el documental Es que yo estaba solo en la cancha Y uno dice Y los otros Es un equipo Son cinco los que están en la cancha Y qué pasaban con los otros compañeros Qué se sentirán Entonces, yo quiero saber si a ti Este ícono como lo mostraban Para ti Cambió un poco la percepción que tienes De Michael Jordan Nada, pues es muy claro Ver que Michael Jordan Se sentía solo O sea, pues al sentirse solo Se entendía que Él solo De alguna manera No podía hacerse los pases ¿Sí? Él solo O sea, en realidad Él no hubiera podido ser una estrella Sin el equipo Que construyó Jerry Entonces Prácticamente Él se volvió un ídolo También gracias a su equipo Claro, es que siempre es un deporte De equipo Siempre va a ser No solo uno Es el equipo Exacto No importa en qué deporte sea Pero es el equipo Y claro Él era el mejor Pero sin los demás No hubiera llegado No hubiera logrado lo que fue Es decir, el entrenador que tenía Que era el entrenador indicado Para ese momento Y otra cosa es que Michael Jordan No es el mejor De todos los tiempos Es el mejor De su época ¿Sí? Y esas eran opiniones Ya siempre cada uno Tendrá sus opiniones Unos dirán Que es de Brown Otros que Kobe Otros que Magic Pero de todas maneras Es de su tiempo Muchos ya han superado Sus récords Sino porque Digamos Porque tú crees Que él se volvió Pues un dios O porque lo volvieron Un dios Es que a mí Me parece que Él fue el primero En ese momento Que tuvo Él parecía una estrella De cine En ese momento Los Bulls ganaron tanto Que acaparaban Toda la conversación No solo deportiva Sino de la cultura pop Y Michael Jordan Siendo la estrella Lo trataban como Si fuera una estrella De cine Piensa que fue El primer deportista Que tuvo su marca propia Y es una marca Que lo hizo billonario La plata que tiene No la tiene por el deporte La tiene por los zapatos De Air Jordan Y eso ya es normal Hoy que Ronaldo Tenga una Que Messi tenga la otra Pero fue Jordan El que inició eso Después llegó Tiger Woods También Pero Jordan Era esa figura Y además Como él daba Pocas entrevistas A televisión O en radio Entonces siempre Hay una mística Alrededor de él Que lo hacía Como una persona Más grande todavía Me parece que era eso ¿Qué piensas tú? Sí Él tiene como Una gracia Una personalidad Bastante chévere Frente a las entrevistas Súper fresco Además Entonces de pronto Este documental También de pronto Lo hace ahora Para recordarle A la gente De una generación Que piensa que Kobe Bryant Que en paz descanso Que LeBron Son los mejores Que él diga Mira yo también Sin mí esto No hubiera pasado de pronto Porque LeBron Lo tenía de ídolo A él Y Kobe También Pero a mí Hablando del tema Que hablábamos ahorita Del bravucón A mí me gustó Un poco eso Porque Lo que tú decías Al principio Lo humaniza Y yo creo Que lo admiro Aún más Porque No solo muestran Lo bueno Sí que el tipo Era un crack Y que salían comerciales Dirigidos por Spike Lee Y tenía su propio jingle Be like Mike Pero el tipo también Comete errores Tiene imperfecciones Pero mostraban ese esfuerzo Y esa persistencia Un deportista Que busca superarse Y este tipo Era en realidad Siempre en búsqueda De la perfección Un tipo súper competitivo Y cuando le decía A sus compañeros Esas cosas horribles Que muestran A veces Como le decía Ey este soy yo Quiero ganar Y tienes que subir tu nivel Tienes que Obviamente el tipo A Steve Carey A los demás No van a llegar Al nivel de Jordan Pero sube Lo que más puedas Y le sacaba Lo mejor de ellos Para poder competir Al mejor nivel Y entonces Si era un bravucón De pronto el método Algunos no estarán de acuerdo Pero el tipo ayudó Y ellos muchos Lo admiten Que el tipo les ayudó A sacar lo mejor De cada uno Para ganar Es un competitivo Y te aseguro Que LeBron James Debe ser así También en la intimidad Y Kobe De pronto la era también Shaquille O'Neal La exigencia Claro Es la exigencia Para sacar lo mejor Y así en todos los deportes De equipo Deben ser así Porque si no Seguro si se relajan No Esos tipos son súper competitivos Y lo único que quería Era ganar Entonces cuando uno ve a Jordan Así Yo en serio Que lo admiro aún más Bueno pero digamos Por ejemplo Scuddy Pippen Cuando también Tomó el mando Pues no estuvo tan mal ¿No? No estuvo De alguna manera Él de alguna manera Pues tiene como una personalidad Mucho más noble Es súper Yo vi por ahí Como una propaganda Que decía Como inseguro No me parece inseguro Simplemente que es más tranquilo Y es noble Pero mira lo que ocurrió En ese equipo No me acuerdo En qué episodios Que muestran Que cuando Phil Jackson Dice que el tiro Lo tome otro Y no él El tipo dice Yo no juego entonces Y se pone celoso Porque también quería Ser la estrella Sí también tiene su lado Tiene su lado Estrella Claro Si yo no voy a ser El del tiro a ganador Entonces ni juego No y me pareció Terrible lo del contrato Claro Horroeloso Lo del contrato A mí me dolió mucho Yo dije Uy no ¿Cómo es posible Que no le estén pagando Y le estoy dando todo No O sea Lo que se debe Y hay gente Lo que se le debe pagar No se lo da Porque yo no sé Si es cierto Pero hay gente Que dice que el tipo Está en la quiebra Hoy en día Eso daría a pesar O sea Yo digo Y no Este tipo Que era de los mejores Era el segundo Mejor jugador de la liga Probablemente En lo que termina No ha confirmado eso Pero eso es lo que Decían por ahí El otro día Cuando estaba el documental En la conversación ¿No? Ay no Terrible Sería Sí sería terrible Pero Lo que son las cosas De la vida ¿No? Sí Sí Por eso es que Hay que ser como Jordan A exigir Jartar era un extraterrestre Ese episodio Cuando muestran Lo de Space Jam El tipo No solo hizo Que la productora Le adecuara Una cancha De baloncesto Para que él pudiera Practicar Sino que el tipo Todas las noches Tenía un juego A las estrellas Propio Todos los mejores De la liga Llegaban a jugar Con él Eso me pareció Super realista Impresionante ¿No? Sí Y no Y pues O sea ¿Cómo es posible? O sea Uno con una producción De una película ¿No? Y que le diga Jordan No es que necesito Una cancha Para jugar Para practicar No El presupuesto ¿Tú crees que Ahí no hubo un desbalance Del presupuesto De la pobre película? La verdad Pero bueno Joana Hablemos Ya más has dicho Que nos gustó Ahora hablemos De lo que le mejorarías O lo que no te gustó ¿Qué le cambiarías? ¿Qué mejorarías? Bueno Pues le daría Un poquito más De protagonista De protagonismo Al resto De los personajes Que están en este Seriado Documental A Dennis Rodman A Pippen Jerry Krause Pues es Es un punto clave De este documental Sí Y creo que también También Toda la parte Administrativa Yo más que algo Que le cambiaría O mejoraría Es que a mí me faltó Esa Por eso que tú dices Jerry Krause Que lastimosamente Pues él murió En el 2017 Entonces no pudo Defenderse un poco Porque en el documental Lo pintan casi que Como el villano Es lo más cercano Que tenemos Como a un villano En esta historia Y pues él fue El gerente general Durante más de 20 años Y fue el que formó Este equipo Y un equipo ganador Así como Jordan Se lleva el crédito De ser el mejor Pues Jerry Krause También podría decir Yo soy el gerente general Del equipo que ganó Seis títulos En ocho años Exacto Entonces a mí Sí me faltó eso Y además que Pues pensarse Eso no es fácil Que jugadores Pueden encajar Que jugadores Pueden Hacer Un buen equipo Y pues Construirlo Además de que Pues los Chicago Bulls No eran Un buen equipo Antes De este Entonces como que Pues en general Solo han ganado Seis títulos En su historia Cada franquicia Como tal Solo tiene seis títulos Y fueron los que ganaron En esa época No más Se fue Jordan Y se fue el equipo Se fue Phil Jackson Y se acabó No han vuelto a ganar Y antes de Jordan Y Jerry Krause Tampoco ganaron Sí Entonces pues Fue la inteligencia Que construyó esto Claro Para que hiciera posible Que los Bulls Ganaran De acuerdo Estos seis títulos Bueno Yo quiero que me cuentes Un poco más De ese final Agridulce ¿A ti cómo te pareció Ese final? Yo no estoy de acuerdo Con la decisión Del dueño Que dice No Si hubiéramos querido Un séptimo título Pero pensaron Que había que hacer Una reconstrucción Como tal No Yo creo que el equipo Venía ganando Hay que dejarlo ganar Sí Hasta que no pueda más Pero no Desmantelarlo todo Pieza por pieza Y pues Phil Jackson Demostró que es un ganador Y se fue a otra franquicia Y los hizo ganar también Ganó cinco títulos Con otro equipo Entonces ¿Tú qué piensas? No pues La decisión es un poco O es blanco O es negro O sea Es una cosa muy Como que no Es una decisión Demasiado cortante Para todos Pero de todas maneras Creo que Es una historia De algún modo En la que Tiene un Un final Feliz Porque ganan Sí Y un final Pues de algún modo Triste Porque se separan Todos Sí Uno queda feliz Y triste Al mismo tiempo Sí No y en ese momento De pronto Uno diría Bueno Pronto es una Decisión inteligente Vamos a ver qué pasa 15 años después Ya sabemos que no fue Una decisión inteligente Que no volvieron a ganar Y pues lastimosamente Se acabó algo Que fue una dinastía Grandísima Que ganó 6 títulos En 8 años Repito Y quién sabe Si hubiera podido ganar más Jordan dice Que él cree que sí Y Pippen también dice Yo creo que hubiéramos Podido ganar más Pero ¿Qué hubiera pasado? Lo bueno es que Como dicen algunos Se retiraron En el punto Más alto Digamos Se fueron ganando Sí Se fueron de ganadores Y sí Pues Puede ser algo bueno Como algo Malo Sí Yo creo que Joana Llegó el momento De darle una calificación Al documental ¿Qué dices? Bueno A este serie Documental Le doy 5 de 5 Son A mí me gustan mucho Las series cortas Entonces Siendo 10 capítulos Me parece perfecto Tiene una buena estructura Como ya lo habíamos dicho Una buena historia Un final Entre feliz y triste O sea Tiene Una historia Muy muy interesante Y además de eso Pues se aprende Mucho del líder Se aprende mucho Del equipo De qué tan importante Es un equipo Y me pareció Bastante interesante Entonces 5 de 5 Diego ¿Tú qué calificación Le das? Yo también le doy 5 de 5 anillos Que ganó Phil Jackson Luego de salir de los Bulls Creo que el equipo Tenía mucho más Para dar Es un equipo ganador Había que retocar Más no reconstruir Y yo creo que tenían El mejor entrenador Al mando Tenían el mejor jugador De la época Como dices tú Tenían el segundo Mejor jugador De ese momento En la NBA Yo no entiendo Si fue una cosa De egos De los directivos O qué pasó Pero como tú dices Un equipo Que pues muy ganador Y es interesante En este documental Ver No solo las dinámicas Que habían adentro De los jugadores Pero también La gerencia Con el equipo Y pues ver A esa persona Que es Michael Jordan Que era un ícono Ídolo Que no daba Muchas entrevistas Verlo aquí humanizado Y ese material Viejo De la temporada 97-98 Que tuvieron acceso Me parece Una maravilla Ver esas Esas peleas Adentro Ver a Jordan Llorando Ver el sufrimiento Muy interesante Y ver al bravucón Eso me gustó mucho Y ver cómo sacaba Lo mejor de todos Me pareció Magnífico Hay algo más Que quiero agregar Y es Hay un capítulo En el que termina En que difícil Es ser Jordan ¿No? Hay un momento En que él está Como solo Y dice Este es mi momento Normalmente este es mi momento Para estar solo Pero hoy están ustedes A las cámaras Les dice Como pobre tipo Siempre lo sigue No tiene un momento En paz Por eso Entonces también Ahí se ve mucho O sea Vale la pena ver Este seriado Y bueno Creo que hay que verlo Es un documental Que es un seriado Que hay que ver Y bueno Entonces Aquí se los recomendamos Ojalá lo puedan ver Y Johanna Cuéntanos un poquito Unos últimos comentarios Y dónde podemos leer Más de tu trabajo Bueno Ya se los hemos recomendado Como un millón de veces Si quieren ver más De este seriado Y de muchos seriados más De películas Nos pueden encontrar En las redes Como arroba sin episodio Yo soy Johanna Maldonado Y hablaron con Diego Sierra También de Ojos Cuadrados Diego Cuéntanos En dónde más podemos encontrar Más información Me pueden encontrar Tanto en Facebook Como en Instagram Como arroba ojos cuadrados Punto com Y en Twitter También estoy como Arroba ojos cuadrados co En YouTube Me encuentran como Ojos cuadrados Pues ya saben Este es el último baile De las dance Lo encuentran en Netflix Disponible 10 episodios Y esto ha sido Había una vez Un podcast Hasta la próxima Chao chao La próxima Chao 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 Gracias.